La pobreza, entre otras cosas, es no tener dónde dormir, ¿sí? Ustedes saben que están lo que se conoce como homeless, la gente de la calle que obviamente a la sombra de algún techo pueden pasar la noche. Hay otra gente que tiene una pobreza que nosotros llamamos la pobreza caracol, va con su casa a cuestas, ¿sí? Este es precisamente el informe que sigue. Aquellos que viven en casas rodantes que no ruedan, pero que parecen algo así como llevar la casa a todos lados. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Panel solar? Son paneles solares que me suministran energía eléctrica. ¿Qué hay eléctrico que funciona gracias a este panel? O sea, acá hay un sistema de iluminación con LED. Desde allá te da la presión y cargas el tanque. Cargo el tanque. ¿De cuánto es? ¿500 litros? No, 300 litros. Un poquito menos. Claro, 300 litros. Teléfono tenés que tiene tonal. Agua tengo, baño químico acá. Televisor, control remoto, todo. Tengo todo. Desde ahí, desde la cama manejás todo. Radio. Los protagonistas de estas historias viven todos ellos en lugares diferentes de una ciudad enorme como Buenos Aires. No se conocen, no se conocen, pero tienen algo en común. Por momentos parece que viven en la calle, pero no viven exactamente en la calle. Por momentos parece que viven en una casa, pero no tienen exactamente una casa. O sí, porque todos ellos viven en una casa rodante. Las razones que llevaron a estas personas a vivir en una casa rodante son de las más variadas. ¿Hace cuánto que estás en esta casita rodante? Cuatro años. Cuatro años. Pero antes ya eras habitante de la plaza, ¿no? Sí, porque yo viví aquí más o menos 10 años. ¿Por qué viven en una casa rodante? Sí, por el asunto del alquiler, muy caro el alquiler. ¿Por qué te viniste a colectivo? Por un dolor de la vida. Me quedé solo, mi mujer se me fue. A los 42 años se me fue. En 7020 Hoy les vamos a mostrar tres increíbles historias de personas que en plena capital federal y por distintos motivos viven en el interior de una casa rodante. Hola, Andrés. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? ¿Bien? ¿Podemos pasar a tu casa? Sí, cómo no, por favor. Permiso, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Fantástica tu casa. Me encanta. Ah, sí, ¿te gusta? ¿Hace cuánto que vivís así? Y hace cuatro años. Cuatro años. ¿Y antes dónde vivías? Y antes vivía aquí en la plaza, sí. ¿En la calle? En la calle, sí. Era un hombre, un hombre de la calle, un hombre que no tenía casa. Ajá. ¿Y cuánto tiempo viviste así? Y así como 22 años, deambulando de plaza en plaza, ¿no? Hola, buen día. Bueno, Sofía, ahí te saludan, te saludan, te quieren los vecinos. Buen día. Es un vecino más, por supuesto, aparte es un tipazo, Andrés. ¿Y este? Acá, con preguntarle a cualquiera, te puede decir lo que es Andrés. Ajá. Andrés Balmaceda tiene 61 años y pasó la mitad de su vida deambulando por las calles de Buenos Aires. Hasta que hace 10 años, llegó hasta esta plaza, ubicada en Costa Rica y Medrano, pleno corazón de Palermo Viejo. Y fue acá donde decidió instalarse para siempre. Este es tu universo, ¿no? Si yo te tuviera que pedir para un trámite, ¿cuál es tu dirección? ¿Vos qué dirección das? De Costa Rica a 4050. Está bien. ¿Es la dirección exacta de dónde está? No tengo número, pero es que es más o menos a mitad de cuadra, de la altura de 4.000 de la mano par. ¿Y te gusta? Hoy estamos en un día fantástico. Sí, sí, la verdad que viví en una puerta. Abrís la puertita y lo primero que ves a la mañana es... Sí, sí. Es lindo lo que ves, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos mismo formaste en tu casita tu propio jardín. ¿Lo podemos ver? Sí. A ver. Adelante. ¿Por qué? Siempre tuve plantas, siempre estuve estacionado en algún lugar. Y bueno, aquí cuando llegué a este lugar, tuve esta casita, lo mejor que pude hacer es poner un jardincito que fue, digamos, ese jardín en realidad está formado por regalos de los vecinos, ¿no? Estas plantas me las han regalado los vecinos. En esta plaza, Andrés Balmaceda pasó 10 años viviendo a la intemperie. Y a pesar que al principio algunos lo rechazaban, él poco a poco se fue ganando el corazón de sus vecinos. Hasta que un día, allá por el 2009, fueron ellos quienes evitaron que la remodelación de la plaza se llevara también a Andrés. Entre todos decidieron poner algo de dinero y comprarle la casa rodante en la que Andrés vive hoy. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Panel solar? Son paneles solares que me suministran energía eléctrica. Esta casa venía un poco vacía. Así que la mayoría de las cosas, muchas de las cosas las regalaron los vecinos, otras las armé, otras me las encontré en la calle. Y veo que tenés también equipos de audio. Tengo equipos de audio, un televisor. ¿Eso funciona con la energía que genera el panel solar? Sí, sí. Todo, todo. Mirá qué bien. Por ejemplo, para cocinar tengo una cocinita. Ah, tenés tu cocinita y tu bacha. Una cocinita con una garrafa, que más o menos dura seis meses, tres meses. ¿Tres meses? Sí, tres, cuatro meses. Famoso el vecino, ¿no? ¿Sos otra vecina amiga de Andrés también? Sí, sí, sí. Vengo todos los días a caminar y él hace su trabajita también, ¿no? ¿Y por qué lo quieren tanto a Andrés? Sí, porque es bueno. El panel solar instalado en el techo de la casa rodante para obtener energía eléctrica y los estantes abarrotados de libros, fotos, herramientas y utensilios de cocina son los mejores indicadores del pasado de un hombre que supo acomodarse una vida llena de adversidades. Andrés, ¿qué hay en la historia tuya como para que hayas terminado viviendo en una casa rodante que no es lo más usual? Bueno, lo que sucede... ¿Tuviste casa alguna vez? Sí, no, no, sí, alquilaba un departamento en Liniers, pero el asunto es que en esas circunstancias yo tenía 30 años y experimenté un fenómeno espiritual que cambió mi vida. El señor Jesús me llamó a que lo siguiera. ¿Tenías un trabajo? Sí, sí, llevaba una vida normal. ¿De qué trabajabas? Trabajaba en ese momento estaba... Acababa de terminar un contrato con obras sanitarias, digamos, de relevamiento de medidores... ¿Vos sos ingeniero recibido o eras un estudiante? No, 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 yo era estudiante, no me recibí porque precisamente en el momento en que Jesús y Yeshua apareció en mi vida, yo tuve que dejar todo. Hoy, 30 años después de aquella decisión que lo llevó a despojarse absolutamente de todo para terminar viviendo en la calle, Andrés no se olvida de los difíciles momentos que pasó hasta que los vecinos le cumplieron el sueño de tener un techo que sea su refugio. ¿Y acá qué cosas le reparás a los vecinos? Y, digamos, a bien electrodomésticos... ¿Y dónde dormís? Tengo unas cuchetas atrás... ¿Hay alguna cucheta? Sí, sí, sí. O sea, ¿no es que dormís ahí sentado? No, 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 tú en mi cama, sí. Tenés tu cama. ¿Baño? ¿Esta puertita? ¿Tenés baño ahí? No tengo baño porque, digamos, no tengo desagüe a las cloacas. ¿Cómo resolvés la cuestión práctica? Porque todos los vecinos destacan la higiene de tu casita. Ahora, ¿cómo resolvés tu propia higiene? Bueno, acá adentro, este lugar también hace funciones de baño. Ajá. Así que yo cierro la puerta y tengo una palangana grande y me baño. Está bien. Sí, claro. Dejamos a Andrés Balmaceda en su casa rodante de Palermo Viejo. Es el momento de ir al encuentro de Mónica y Víctor. Un matrimonio que, como tantos de nuestro país, nunca pudo tener su vivienda propia. Siempre vivieron alquilando una humilde casita. Pero un día ya no pudieron ni siquiera eso. Y ante la disyuntiva de terminar en la calle o de tener que separarse, decidieron seguir todos juntos como familia, pero de una forma un tanto peculiana. Terminaron viviendo junto a sus tres hijos en una casa rodante frente al río de la Plata, donde desde hace más de 10 años venden carnada para los pescadores. En el 97 que vendo lombrices acá, que vendo lombrices en bicicleta. Y ibas y venías, ibas y venías. Ibas y venías, ibas y venías. Está bien. Y la baguita que sacabas ya en un momento te dejó de alcanzar para poder pagar un alquiler. Exactamente. Entonces, como acá, me instalé acá, trabajamos con toda la familia, estamos las 24 horas. Cuando tomaste la decisión definitiva de decir, che, te sentaste con tu señora, no estoy sacando para poder pagar el alquiler. ¿Fue un momento duro? ¿Ella se te puso por ahí a llorar o algo? No, porque lo entendieron todo, porque es para un bien, porque nosotros, como es, nos sacrificamos tres, cuatro años y después ya podemos juntar para comprar un terrenito. Claro. ¿Y la casa rodante de dónde salió? ¿De dónde surgió? ¿Alguien te comentó que la tenía? La casa rodante la cambió, la compré con lombrices. ¿Cómo es eso? Y sí, justo a otro, como es, que vendía carnada, tenía la casita rodante y yo le vendí la carnada y cambiamos con lombrices. Mónica y Víctor saben de las dificultades que implica vivir en una casa rodante. Y aunque hacen lo imposible para que a sus hijos no les falte nada, son conscientes que son precisamente ellos quienes más sufren las consecuencias de vivir así. En ese banito, ¿qué hay? ¿Como un duchador? ¿Qué hay? No, no, es como la antigua. ¿Y cómo es la antigua? Sí, con la olla. Ponemos en un balde, calentamos el agua y ponemos en un balde y nos bañamos. O si no acá. Y a veces cuando queremos comer afuera, hacemos algo a la parrilla, asado. Y si por ejemplo te agarras un día complicado de estos de invierno o de lluvia, sea invierno o verano, afuera no podés. Entonces, ¿acá arman una mesita y comen los cinco? Sí, sí. Van al colegio, ¿no? Sí, van al colegio. O sea que acá dentro mismo, por ejemplo, hacen la tarea, todo como tiene que ser. Un día nos juntamos los cinco y miramos todo junto acá. Por momentos, sorprende ver la interesa con que Víctor y Mónica enfrentan las dificultades de llevar una familia adelante viviendo en una casa rodante. El secreto quizás está en que nunca pierden de vista las razones de por qué lo hacen. Yo sé que esto es mío y todo lo hicimos, trabajado. Y te emocionás porque lo decís con orgullo también, ¿no? Esto quizás no es la forma en que alguien que nos pueda estar viendo le quería vivir. Es la que a vos te resultó y vos estás orgullosa de que sea así. Sí, sí. Y decís con orgullo, ¿esta es mi casa? Sí, sí. Yo sé que yo a mi familia no le debo nada. Yo lo que tengo es mío y de ellos. Por ahora lo único que tenemos es esto. Por lo único que podemos luchar. Después el día de mañana, bueno, ya será otra cosa. Pero por ahora luchamos con lo que tenemos. Que es mucho porque no teníamos nada. Los dejamos a Mónica, Víctor y sus hijos felices, tomando unos mates junto al río. Nos vamos al encuentro de un hombre que nos dicen, está triste y solo en el barrio de Saavedra. Nos vamos al encuentro de un hombre que nos dicen, está triste y solo en el barrio de Saavedra. Un hombre que dejó su casa de toda la vida, parece vivir al interior de un colectivo viejo y todo destartalado. ¿Has estudiado en la vida? ¿Te has recibido de qué? Técnico mecánico, colegio regio. En general pasa al lado de la EMA. Sí, claro. Sí, lo busco linear también, tengo. ¿Has trabajado, has formado tu familia, has tenido tu casa? Sí, sí. ¿Y esto es una elección de vida, recluirte a vivir acá en el colectivo por la pena, por la tristeza? Sí. ¿Sí? Sí, por la pena, sí. Y acá, ¿cómo transcurre tu día? ¿Te encontramos recostado y en general pasás buena parte del día así? No, no, yo camino, hago negocio, viste, porque tengo que vivir. ¿De qué vivís? Contame, a ver. Y de los negocios que puedo hacer, compro y vendo. Te veo muy rodeado de cosas, televisores, cañas, hay de todo. ¿Sos un acumulador de cosas? Y después vendo. ¿Ayudás a tus hijas, les das dinero a tus hijas? Sí, mi hija también ayuda a mí. Está bien. ¿Vos no has vuelto a formar pareja, a encontrar un amor? No, no, no hay una mujer en tu vida. No, no hay nada igual, es parecido, igual no hay nada. La charla con Tuli es un zapping constante y caótico entre anécdotas incomprobables de su vida y la pena que lo acompaña desde la muerte de su esposa. ¿Cómo te arreglás acá, digamos? Porque cama, ok, tenés, tenés televisor. ¿Vos acá te cocinás también o comes siempre afuera? No, me cocino la nena. Te cocina y te traen una porción. No, voy a comer adentro. Viste, mando a comprar y viene la comida hecha. Está bien. Pero, y por ejemplo, al delivery le decís, me lo traes al colectivo. Sí, yo me conocen todos. Te conocen todos. Sí, yo tengo el teléfono, llamo, pum, al toque, viene el toque. ¿Ahí te tenés el teléfono? Sí, acá, sí. A ver, permíteme, ¿puedo? Sí. ¿Sí? A ver, sí, hay línea. Sí. Fantástico, sí, hay línea. ¿Y desde acá pedís? Pido todo, yo. Sos un vacante, digo. Yo, ni te levantás de la cama. ¿Nas cinco del teléfono? Perchas colgadas, ahí es tu placar a la vista. Claro. Perfecto. Ahí, ¿qué tenés? Ah, esto es agua. Ajá. Por la duda de incendio, viste. Está bien. Tengo matafuegos. ¿Se te ha prendido alguna vez algo? Porque sos muy fumador. Sí, no, no, no se me prende nada porque yo soy muy, viste, con el fuego. Está bien. Llegado el caso, agua a mano rápido para apagar. Agua a mano y tengo los matafuegos por ahí abajo. ¿Qué más tenés? ¿Tenés luces, lámparas, tenés sistema eléctrico o tenés? Sí, tengo dos. Veo que acá hay una zapatilla. Sí, tengo todo. Está bien. ¿Teléfono tenés que tiene tono? Agua tengo, baño químico acá. Ah, pues voy adentro, yo tengo mi baño adentro. Está bien. Para ingresarme voy adentro, viste. Televisor, control remoto, todas, todo. Tengo todo. Desde ahí, desde la cama manejás todo. Radio veo que también hay. Ahí atrás tuyo, mirá. Ajá. Ahí va a pensar botón y a rato. Centro musical acá, hay radio. A pensar botón ahí, al lado de la botella esa. A ver, al lado de la botella. Ese. Ahí. Subir así que. Sí, 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 no. Se nota que funciona. Tengo para adelante. En un metro a la redonda tenés montada tu vida, con bastante comodidad. Todo esto que vemos tirado en el piso, que es que anduvo flotando por ahí. No. ¿No? Porque vemos muchas cosas en el piso. ¿Esto estuvo flotando por el agua o es que te agarramos medio desordenado? No, me agarraron desordenado porque la piba que venía no viene. No me digas que tenías una piba para limpiar. Y si yo me tengo que ir, viste, yo me voy y que limpie. Ah, sí. Se da la mano a todo. O sea, mucama para la casa rodante tenías. Y sí. Mirá vos. Todos son empleos, decía. ¿Y te da el presupuesto para pagarle? Sí, tampoco le voy a pagar. No, no. No, no. La enorme pena que todavía acompaña a Tuli desde la muerte de su esposa, hizo que este hombre dejara en mano de sus hijas una extensa propiedad ubicada en una de las mejores esquinas del barrio de Saavedra para irse a vivir adentro de un colectivo estacionado frente a la puerta de su casa de toda la vida. Históricamente, hasta que pasó lo de tu señora que tan mal te tiene, vos vivías allá adentro, adentro de ese terreno. Ahí hay una casa, todo. Tengo una casa al fondo que la hizo mi señora, que no corté los árboles porque ella también era igual que yo, no quería que corte los árboles. Era el aire acondicionado a nosotros, natural. Claro. Y desde el día que ya no la tenés, dijiste, no puedo vivir más en esta casa. Te viniste acá. Sí. Así es la historia. ¿Te gusta vivir como vivís hoy? No. ¿O no pasa por gustarte? No, no va por gusto. Es una elección, pero... Sí, sí. Es por el dolor que tenés, digamos que... Es el dolor, sí. Porque no me vaya a ningún lado. ¿No soportarías volver a ingresar a la casa donde viviste con tu mujer? Sí, voy, voy. Pero que no aguantas quedarte mucho tiempo. Y me quedo un par de noches, viste. No es que me vaya directamente, viste. Yo voy, ella está ahí, siempre me siente arriba del amplificador que me dejó la foto, todo. Ella está siempre ahí, viste. Y no soportás verlo. No. No, porque te falta la pierna. Te falta todo. Estas son las historias de Tuli, de Andrés y de Víctor y Mónica con sus hijos. Son tan solo algunas de las cientos de historias de personas que por diferentes motivos dejaron todo. Y se fueron a vivir a lo más parecido a un hogar que cada uno de ellos se pudo procurar. Se fueron a vivir, con sus dramas a cuestas, a una casa rodante.